¡Tú le has hallado a este universo! ¡No! ¡Lo logramos! Así que así se siente ser un héroe. Interesante. ¿Dónde está Oliver? ¡Ahí! Oliver. ¿Qué es eso? Encenderé la chispa. Usted está viva en la llama. Dijo que sabrías qué hacer. Creo que morir le afectó las ideas. Piensa, eres el genio, ¿no? Un genio que tuvo la fortaleza de leer el libro del destino y no ha enloquecido. Creo que el jurado aún no decide eso. El libro del destino. Yo me convertí en el paladín de la verdad. ¿Qué tal si la verdad nos dice lo que tenemos que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Usar lo que queda del libro para avivar la flama. ¿Cómo usamos todos el libro? Nos concentramos. Al unísono, como si fuéramos un haz de luz. ¿En qué? Humanidad. Verdad. Amor. Destino. Honor. Valor. Y esperanza. Ay, por Rao. Espera. Barry, hay que ir allá. Oliver. Les, les, les pido que cuiden a mi familia. Oye, Oliver, estarás bien, ¿entiendes? Tú estarás bien. Lo consiguieron. Todos juntos lo hicieron. ¿Qué, qué es lo que hicimos? Justo eso. Oli.